Amado hermano, honra al Señor Y el Señor te ayudará Si estás pasando muchas pruebas Orar al Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará para seguir Música En este mundo hay tantas cosas Que apartan del Señor Amada iglesia, honra al Señor Y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará Para seguir Aleluya Aleluya Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará, te ayudará Para seguir Te ayudará 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 Te ajudará Defensa